Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los duques de Cambridge en su gira por las Bahamas. Así es mis estrellas, el duque y la duquesa de Cambridge entraron en otra pequeña tormenta en las Bahamas cuando los isleños aumentaron la presión sobre la familia real por las reparaciones del comercio de esclavos en medio de un creciente movimiento en las islas del Caribe para destituir a la reina como jefa de estado. La pareja aterrizó en Nassau después de una visita accidentada a Jamaica que provocó protestas y permitió al primer ministro Andrew Holness avanzar en su campaña para convertirse en una república. Una visita a Belice esta semana tuvo que ser reorganizada por temor a que pudiera interrumpirse. Cuando aterrizaron en el aeropuerto internacional Linden-Pindling en Nassau, Bahamas, para comenzar la etapa final de su gira, el príncipe William y Kate fueron recibidos por miembros del ejército y la residente local, Anya Moss, de ocho años, quien le presentó a la pareja un ramo de flores frente al avión Voyager de la Real Fuerza Aérea. Luego se reunieron con el primer ministro del país, Philip Davis, quien les regaló un retrato y dijo que su visita a la isla estaba atrasada. Mientras Kate vestía de color azul verdoso para combinar con la bandera del país, el señor Davis les dijo, y nuestros mejores deseos se envían a la reina, y felicitaciones por su jubileo de platino. No creo que volvamos a ver lo mismo. A lo que William asintió. Davis evitó cualquier discusión sobre la independencia y dijo que hablaron sobre el cambio climático y el futuro rey se comprometió a hacer todo lo posible para apoyar su trabajo para restaurar los arrecifes de coral de las Bahamas. Davis dijo el año pasado que un referéndum de independencia no estaba en la agenda, pero admitió que eso podría cambiar si los votantes lo exigen. Pero uno de sus ministros principales dijo recientemente que era el trabajo de su vida ser verdaderamente independiente de Gran Bretaña. Y en la víspera de la llegada de los Cambridge a las Bahamas, el Comité Nacional de Reparaciones de la Nación Insular pidió que se pagarán millones de libras en reparaciones por el papel de la monarquía británica en la esclavitud. La carta incendiaria decía, ellos y su familia real y su gobierno deben reconocer que su economía diversa se construyó sobre las espaldas de nuestros antepasados. Luego entonces deben pagar. Nosotros, los hijos de esas víctimas, debemos recordar a nuestros antepasados. Le debemos a nuestros antepasados exigir un ajuste de cuentas y exigir rendición de cuentas, sanación y justicia. El duque y la duquesa no pueden verse obligados a hacer tal declaración durante su visita a nuestras costas. Es posible que en este momento no puedan hablar en nombre de la reina y su gobierno. Sin embargo, ya no pueden ignorar la devastación de su patrimonio. El comité agregó, nosotros, los miembros del Comité Nacional de Reparaciones de las Bahamas, reconocemos que la gente de las Bahamas se ha quedado con gran parte del costo de este viaje extravagante. ¿Por qué estamos pagando la factura en beneficio de un régimen cuyo ascenso a la grandeza fue impulsado por la extinción, la esclavitud, la colonización y la degradación de la gente de esta tierra? ¿Por qué nos obligan a pagar de nuevo? La gira caribeña de William y Kate para conmemorar el jubileo de platino de la reina, anunciada como una ofensiva de encanto real, ha estado plagada de controversias y ayudó a reavivar los llamados republicanos en Jamaica para la independencia total de Gran Bretaña. También habrá una investigación cuando regresen a Londres después de las desafortunadas sesiones fotográficas que dieron lugar a acusaciones de que se estaban haciendo eco del pasado colonial de Gran Bretaña en lugar de un futuro más realista. Ayer fueron conducidos en un vehículo Land Rover descapotable durante un desfile militar en Jamaica que algunos observadores calificaron de absolutamente horrible. Anteriormente en el viaje hubo imágenes desafortunadas de la pareja saludando a niños que se encontraban detrás de cercas de metal. La profesora Rosalia Hamilton, activista por los derechos civiles y directora fundadora del Instituto de Derecho y Economía de Jamaica, le dijo al diario inglés Mirror. Estas desafortunadas imágenes son una reliquia del pasado y podrían haber sido tomadas en el siglo XIX. Significan que esta joven generación continúa con las tradiciones monárquicas de considerar una raza superior y otra inferior. William usó un discurso en Kingston para condenar rotundamente la historia de la esclavitud abominable de Gran Bretaña, calificándola de mancha en nuestra historia, y expresó su disgusto por la atrocidad espantosa que ha dejado un legado tan pesado en la isla caribeña. Expresó su profundo pesar por el hecho de que la trata de esclavos hubiera ocurrido alguna vez, aunque no se disculpó por completo, lo que se dice que molestó al gobierno de Jamaica y a su pueblo. Los expertos reales han dicho que creen que habrá una investigación sobre esta difícil gira. El biógrafo real y columnista del diario Daily Mail, Robert Hartman, cree que la oxidación por parte de los organizadores podría ser en parte la culpable. Siento que debido a que no ha habido giras reales durante un par de años, todos han perdido un poco la práctica, particularmente en el frente de la planificación. Creo que hubo fallas en la planificación de esto, dijo. Creo que cuando regresen de este viaje se harán algunas preguntas. Los duques de Cambridge fueron recibidos en la oficina del primer ministro por el señor Davis, quien presentó a su esposa Anne Marie, quien le dijo a Kate encantada de conocerla. El duque y la duquesa fueron presentados a una fila de dignatarios. William y Kate luego posaron frente a un letrero que decía oficina del primer ministro, antes de ser conducidos a una habitación lateral para tener una reunión privada. El señor Davis le dijo a William, hemos estado esperando su llegada hace mucho tiempo, estamos encantados de que esté aquí. Y William respondió, sí, mucho, emocionado de estar aquí. Y el señor Davis dijo, y nuestros mejores deseos se envían a la reina y felicitaciones por su jubileo de platino. No creo que volvamos a ver lo mismo, a lo que William asintió. La duquesa de Cambridge, Kate, usó un impresionante vestido color aguamarina de Emilia Wickstead para hacerse eco de la bandera de las Bahamas, con un bolso de mano a juego, mientras que William usó un elegante traje azul, zapatos negros con cordones y una camisa blanca. La pareja se despidió con cariño de Jamaica, en lo que posiblemente sea la última visita real a la isla como reino de la Commonwealth, ya que su gira para conmemorar el jubileo de platino de la reina se dirigía al norte de las Bahamas. Antes de partir hacia su destino final, el duque y la duquesa de Cambridge publicaron en su cuenta oficial de Instagram, qué viaje tan increíble hasta ahora, gracias Belize y Jamaica, próxima parada, las Bahamas. Kate abordó el avión con un vestido esmeralda hecho por la diseñadora de moda con sede en Londres, Emilia Wickstead, y un broche de colibrí de la reina Isabel II. Antes de llegar a las Bahamas en su último día en Jamaica, durante su sexto día de la gira por el Caribe, mientras hablaba en un desfile militar en este país en Jamaica, el príncipe William citó al cantante, al cantautor Bob Marley, diciendo nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. El duque lució su vestimenta tropical blanca de los Blues and Royals y mostró con orgullo sus medallas militares en Kingston, mientras que la duquesa lució glamorosa con un vestido blanco de McQueen y un sombrero de Philip Tracy. La pareja asistió al desfile inaugural de puesta en servicio de las fuerzas de defensa de Jamaica en la nación isleña para el personal de servicio que ha completado el programa de capacitación de oficiales de la Academia Militar del Caribe. Y William les dijo, ustedes se gradúan hoy como oficiales en un mundo incierto. En su servicio futuro tendrán que lidiar con amenazas climáticas, geológicas, criminales y estatales y no estatales más amplias, amenazas para nuestra seguridad y prosperidad colectivas. Que te pidan que guíes a hombres y mujeres a través de la incertidumbre y el peligro es abrumador. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. A partir de aquí la responsabilidad recae en ustedes para convertirse en los líderes que les han enseñado en los libros de texto, visto en sus pantallas y presenciado en sus instrucciones. William también citó a la reina y continuó, el buen liderazgo es difícil de definir, pero es fácil de reconocer en los demás. Como Katherine y yo visitamos Jamaica para celebrar el jubileo de platino de la reina, pensé que podría citar a mi abuela sobre el tema. El duque se refirió a su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 en el que dijo, no conozco una fórmula única para el éxito, pero a lo largo de los años he observado que algunos atributos del liderazgo son universales y, a menudo, consisten en encontrar maneras de alentar a las personas a combinar sus esfuerzos, sus talentos, sus ideas, su entusiasmo y su inspiración para trabajar juntos. Después del desfile, el duque y la duquesa viajaron en el mismo Land Rover descapotable que transportó a la reina en 1996 y nuevamente en 1994. Y en relación a esta gira de los duques de Cambridge por el Caribe, la cual no ha resultado ser tan brillante, la columnista inglesa Jan Moyer opina al respecto, y te transcribo su opinión. Seamos realistas, la gira jamaiquina de William y Kate es un desastre. Si esta es la forma de lo que vendrá, uno solo puede temer por el futuro de la propia monarquía. Puedes ver la crónica de su muerte predicha en cada momento, desde tocar los mongos en Trenchtown hasta las esmeraldas y las disculpas en la cena del gobernador en Kingston. Los discursos se retuercen, las piezas del juego, obedientes, son una vergüenza, la óptica es mala. La realeza blanca ultraprivilegiada observa animadamente a los lugareños hacer cabriolas y entretenerlos, luego estrechar las manos de los jamaiquinos acorralados detrás de una cerca de alambre. Es todo tan del siglo pasado, todo ha terminado. Desde 4.000 millas de distancia me muero de vergüenza, por mí, por nuestro país, por los Cambridge. Desde que la reina y el príncipe Felipe hicieron el mismo viaje en 1953 e incluso desde su última visita en 2002, todo ha cambiado. El mundo es un lugar diferente, mientras que la historia misma está pasando por un lavado hirviente de revisionismo, uno que encuentra a la realeza en el lado equivocado de la línea divisoria, allá abajo en el fondo de la canasta, entre la ropa sucia del colonialismo y las manchas del pasado. Se necesitará mucho más para cambiar esto que Kate apareciendo con un vestido amarillo para honrar a la bandera de Jamaica, mientras elogia a los maestros por enseñar y asesonar sus pulseras localmente fabricadas de manera artesanal. No es culpa del duque y la duquesa de Cambridge. Es simplemente su desgracia haber chocado con los principales deberes reales en el extranjero en un momento en el que los pecados del pasado informan la tartamudeante trayectoria del futuro. La gente de Jamaica les ha mostrado mucho amor, pero también han sido el foco de las protestas por la independencia. Algunos funcionarios incluso han sido francamente groseros con ellos, haciendo que la pareja se siente incómoda. De hecho, si la permanente sonrisa de Kate continúa más tiempo, alguien tendrá que cincelarla cuando llegue a casa. No todos aman a la familia real, y es fácil entender por qué muchos jamaiquinos quieren seguir abarbados y convertirse en una república, pero sospecho que nadie se habría atrevido a ser tan abiertamente descortés si hubiera sido la reina. Respetada incluso por muchos republicanos apasionados, lleva consigo sus 70 años de servicio intachable como un escudo contra los reproches. Sin embargo, todas las apuestas están canceladas con esta nueva generación más débil y diluida de los miembros de la realeza que deben aceptar eso para muchos de sus súbditos. La Commonwealth no es algo para celebrar, sino que es, de hecho, un yugo feudal del cual escapar. Algunos políticos jamaiquinos están utilizando la visita para hacer reclamos oportunistas de reparaciones por la esclavitud. Han aprovechado el momento y el estado de ánimo y ni siquiera los culpo. En la cena oficial del miércoles por la noche, el príncipe William respondió con unas disculpas. Expresó su profundo pesar por la esclavitud abominable y se hizo eco de su padre al decir que mancha la historia británica. ¿Cómo desearía uno como inglés que él hubiera agregado? Pero vamos, lideramos el mundo en la abolición de la esclavitud mucho más de 30 años antes que los estadounidenses. Los británicos, honesta y sinceramente, pusimos nuestro granito de arena para civilizar el mundo a medida que nos volvíamos más civilizados y seguimos haciéndolo. En consecuencia, aceptamos que los agravios que nos han hecho los vikingos, los romanos, los sajones y los germanos, se limitan al salvajismo y la ignorancia de una época diferente. Y ahora avanzamos juntos. Pero no, todo es humillación, humillación, humillación en su lugar. Por supuesto, la mancha de racismo que se cierne sobre los Windsor no ayuda. La terrible mancha que dejaron los Sussex, ese montón de estiércol que arrojaron en la entrada real mientras construyeron sus nuevas y perfumadas vidas en California. ¿Cómo deben estar riéndose hoy, cómodos en su mansión de Montecito, mientras se desarrolla la mortificación jamaiquina? Tal vez sin comprender que las mismas fuerzas de reparación y expiación vendrán un día por ellos y sus preciosos títulos también, porque aquí está el verdadero problema. El príncipe William puede ser tan desgarrador y emotivo como quiera cuando habla de la esclavitud, pero algún día será rey. Un sistema de creencias que se basa en la noción de que su línea de sangre es superior a cualquiera otra en la Commonwealth. Está condenado por su propia existencia, execrado por el estatus que le da su voz y lo pone en el centro de los acontecimientos en primer lugar. Puede que tenga la mejor voluntad del mundo, pero en la política social y racial cada vez más clamorosa de hoy, es tan ridículo y obsoleto como un dodo real. Sin duda sus palabras fueron sinceras. Sin embargo, vinieron de un príncipe que tuvo el descaro de criticar a los BAFTAs por su falta de diversidad hace dos años, aunque todavía apareció en Jamaica esta semana con un séquito personal completamente blanco y sin sonrojarse. Uno puede ver la sabiduría de la reina que nunca hace declaraciones contenciosas de alguna manera mantenerse por encima de la refriega de los afanes del día. ¿Ves a dónde te lleva la alternativa? Ábrete a la crítica tú mismo. Lo que mostró esta semana es que los días de la gran visita real al extranjero seguramente están contados. La sola idea de que la familia real deba salir con todas sus galas y joyas a tierras lejanas para encontrarse con personas de las cuales esperan que les hagan reverencias o al menos que les rindan homenaje es un absurdo cada vez mayor. La realeza de gira es como una banda que se va de gira de despedida para tocar sus grandes éxitos, solo para descubrir que nadie la escucha más, que los fanáticos se mueven a un ritmo diferente. Todavía no ha terminado, no del todo. Sin embargo, esta semana vislumbramos el futuro real después de la reina y no se ve brillante. Y cambiando de tema, hablemos acerca de la duquesa de Sussex, Meghan Markle. Así es, mis estrellas. La duquesa de Sussex ha presentado su primera serie de Spotify, un podcast sobre los estereotipos femeninos en el que promete investigar las etiquetas que intentan frenar a las mujeres. El podcast se llamará Archetypes, o Arquetipos en español. Se lanzará este verano y está presentado por Meghan Markle, quien hablará con historiadores, expertos y mujeres que han experimentado ser encasilladas. El día de ayer se dio a conocer un tráiler del proyecto Archwell Audio, mientras el hermano del príncipe Harry, el príncipe William, y su esposa Kate Middleton continúan su gira por el Caribe. En el nuevo tráiler, en esta aprobadita del podcast, Meghan menciona, así es como hablamos de las mujeres, las palabras que crían a nuestras niñas y cómo los medios nos reflejan a las mujeres. Pero, ¿de dónde vienen estos estereotipos y cómo siguen apareciendo y definiendo nuestras vidas? La duquesa, anticipando el tipo de invitados que se presentarán, agregó, esto es Archetypes, el podcast donde diseccionamos, exploramos y subvertimos las etiquetas que intentan frenar a las mujeres. Tendré conversaciones con mujeres que saben muy bien cómo estos encasillamientos dan forma a nuestras narrativas, y hablaré con los historiadores para entender cómo llegamos aquí. El anuncio de la serie de podcast, debut de Archwell Audio con Spotify, se produce después de que Meghan y el duque de Sussex expresaron su preocupación por la información errónea sobre el COVID-19 en la plataforma. Por otra parte, un juez del Tribunal Superior dictaminó que partes de algunos documentos en el reclamo de Harry contra el Ministerio del Interior se mantendrán en secreto, ya que criticó al equipo legal del duque por una violación totalmente inaceptable de las reglas judiciales. Recordemos que Harry está presentando un reclamo contra el departamento después de que le dijeran que ya no recibiría el mismo grado de seguridad cuando visitara Inglaterra, a pesar de que se ofreció a pagarlo él mismo. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.